Buenas noches señoras y señores, el único barrio exclusivo en este derecho de quien parte se llama barrio Concepción, porque el flaco frano se presenta en ninguna tarima este año, señoras y señores, el barrio Concepción. Y que es claro señores, hoy se llamaron de la alcaldía municipal para ver si el flaco estaba mañana en la alcaldía, la teníamos la alegría, pero me da la verga. El flaco no es chocolate ni dulce de menta que se vende dos por una cora. Tu madre. Me ha venido el torcerote a vender el show del flaco frano y decirle, flaco mañana tenés el show en la alcaldía, me espera la verga. Yo tengo el show con el barrio Concepción y eso es lo que vale la pena esta noche. Me dice una chera, así, me llama a la casa. Aló, flaco, qué onda, quieres venir a mi casa. Otra vez. Venía ahorita, no hay nadie. Derecho. Sí, no hay nadie. Otra vez. Y llego a la casa, loco. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. A huevo, loco. Tum Jonas tocando la puerta. erkuff. No había nadie. ¡Gracias!